Y el ministro Pedro Franque se ha reunido esta tarde con el presidente del BCR, Julio Velarde. Al parecer han llegado a un acuerdo con algunas condiciones para que se quede en el cargo. Esto no está confirmado, pero al parecer han llegado a un acuerdo en el cual el presidente del BCR se quedaría en el cargo con algunas condiciones. Él estaría en este importante puesto, pero Franque, el ministro de Economía, lo habría convencido de quedarse frente al BCR.